¿Qué es el accidente de tránsito? No finaliza ahí sino que continúa sobre calle Colón quedando dado vuelta al Chevrolet Classic y bueno, se están tratando de establecer si los vehículos que están estacionados a su lateral, que son tres, fueron dañados a raíz de este accidente. Con respecto al conductor, ¿sufrió lesiones? ¿Fue trasladado al hospital? Sufrió una lesión en una de sus manos y fue trasladado al hospital sí por evitar males mayores. ¿Estaba consciente? Sí, sí, sí. ¿Porque asistió personal de bomberos también? No, 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 el bombero llegó a posterior, ya había salido por sus propios medios, inclusive el conductor del auto dado vuelta y fue trasladado de forma inmediata por personal de emergencia. ¿El conductor del remis por dónde venía circulando? Circulaba por calle Salta. ¿Todavía no se sabe cuál de los dos conductores cometió algún tipo de imprudencia? No, y nosotros en esta instancia tampoco la vamos a saber, es por eso que viene accidentología vial y después el relevamiento pertinente, ellos a posterior inclusive van a determinar cómo pudo haber ocurrido el accidente de tránsito. ¿Pudieron haber circulado a alta velocidad? Y no se sabría decir, el impacto es fuerte, sí. ¿Saben si tenían colocado el cinturón de seguridad? No, no, porque cuando nosotros llegamos ambas personas estaban en la calle. ¿El conductor del remis está bien o tuvo que ser trasladado también al hospital? No, no, él se encuentra bien, se encuentra bien, estable, a simple vista no tiene lesiones, de todas maneras se lo invitó para ir al hospital San Martín, no quiso en primera instancia y se lo va a hacer ver por el médico de policía igual. ¿Con respecto a los autos estacionados se va a intentar dar con los dueños ahora? Sí, efectivamente, ahora en lo que es el transcurso de la mañana tenemos que corroborar a ver quién es el propietario de cada vehículo. Es como que el mismo impacto los hizo ir frenando sobre los autos. Y supuestamente sí. Y supuestamente sí.